Los imperialismos occidentales, porque tienen una lógica racista en su manera de operar en el capitalismo, eso es lo que Cedric Robinson ha llamado capitalismo racial. Cedric Robinson es un marxista negro afroamericano que tiene un libro que se llama Black Marxism, desconocido en el mundo en habla castellana, publicado en el año 81 y todavía al día de hoy, ¿cuántos años? 40 años, no ha sido traducido, todavía no ha sido traducido al castellano, se llama Black Marxism, marxismo negro, así se llama el libro, y Cedric Robinson viene desde los años 70 hablando del capitalismo racial. Y ese concepto viene de la tradición del pensamiento radical negro, caribeño, africano, norteamericano, latinoamericano, que ha sido muy invisibilizado a producto del racismo epistémico de la izquierda occidentalizada y de las universidades occidentalizadas. Entonces es un pensamiento totalmente desconocido. Yo siempre digo que Aníbal Quijano tomó la idea de la colonialidad del pensamiento de los marxistas negros, uno de ellos Cedric Robinson, a quien él personalmente conoció. Y lamentablemente la idea de la colonialidad, que lo que hace Quijano es ponerle otro nombre a algo que ya estaba dicho, pensado y desarrollado por los marxistas negros. Lamentablemente Quijano nunca reconoció la deuda de su obra con estos pensadores y pensadoras. Y yo siempre llamo la atención a eso. Si les interesa el tema, miren el número 28 de la revista Tabula Raza. Ahí ustedes pueden descargar los artículos. Es un número especial que yo organicé sobre los marxistas negros. Y yo tengo un ensayo ahí, que los invito a leerlo, que es la introducción al número especial, donde yo ahí documento cómo hay una serie de teorías que manejamos en América Latina que tienen un origen en el marxismo negro. La teoría del sistema mundo, el origen de eso no es Wallenstein, es Oliver Cox. La teoría del colonialismo interno, que el origen de eso no es Casanova, González Casanova y Stabenhagen. El origen de eso es Harry Haywood y Du Bois y toda la tradición de los marxistas negros. Y lo mismo pasa con la teoría de la colonialidad del poder de Quijano, que el origen de eso está en Cedric Robinson, Fanon y otra gente. Entonces, el racismo como un principio que organiza el capitalismo y que está embricado con el capitalismo es una idea que no es de Quijano, no es original de Quijano, es una idea muy vieja en el marxismo negro. Y como crítica a los marxismos eurocéntricos, occidentalizados, etcétera.